Floricanto presenta Don Jodón Kiriu Preparen el camino del Señor Como es fascinante descubrir el texto original De esta invitación de los profetas Para cuando llegue el Mesías Preparar en el texto hebreo Significa denle rostro al camino del Señor Que el camino del Señor lo hagan las personas El camino de Dios es en favor de las personas Es el camino hacia la luz, hacia la vida Hacia la santidad, hacia el cielo Y eso solo se logra con las relaciones interpersonales Entre Dios y los hombres Y por eso la invitación del profeta Isaías La invitación que nos hace el Bautista Es que seamos nosotros los que preparemos los caminos de Dios Somos nosotros el mejor camino Para que Dios llegue al corazón humano Esta invitación hemos de recogerla con infinita emoción No ha habido ninguna persona Que haya tenido esta experiencia O que haya vivido de esta manera su propio itinerario Solo Dios Los caminos de los hombres se hacen Pues con la política Se hacen con el dinero Se hacen con el poder o el placer Pero los caminos de Dios Pero los caminos de Dios Radican en el rostro En el corazón de las personas Por eso el Bautista decía Es que se trata de alguien Hoy es giroteros Poderosísimo El poderoso Que nosotros pues queridos hermanos Sepamos y aceptemos con agrado Ser artífices Ser facilitadores Y sobre todo ¿Por qué no? Camino de Dios Tú y yo somos un camino Para que Dios llegue Para que Dios establezca su reino Y su salvación ¿Por qué se trata de las personas En la confección del camino de Dios? Porque hay muchas cosas torcidas Hay muchos abismos Hay muchas montañas Hay muchas cosas torcidísimas Que impiden los encuentros Y solo el hombre puede rebanar Enderezar Allanar Y mostrar la gloria de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y permanezca siempre Flor y canto Santa María Reina de la Paz Adiós Adiós Adiós